Ya, y put that shit on my niggas, on my city Real niggas, real boys, yeah Estoy en la placa, nada así Te he invertido mucho tiempo en su dolor Esos negros reconocen mi valor Que lo raro se distinto ante los demás Dice que mi dueña me adora, es normal Porque me lo merezco, me lo merezco 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 Dios, cuídame de todo malintento Ser el MC que les hará conocer la fe Dios, ayúdame a fortificar a niggas desamparados Para que beban de este grain Sé que me lo merezco todo lo que me ocurre Claro, porque no me paré cuando escogí mi camino Canciones tras otras fue la vida que llevaba hasta ahora No he parado solo cuando vaya al balajala Me dijeron que debo renacer Debo pensar en lo positivo para poderlos vencer Nunca dejar la mirada atrás Tené siempre la mente para anteguir, acir en haceré Cogí los consejos y los puse en práctica Implantando mis objetivos con táctica Trabajo que me llevó a tener el don No me quejo por las consecuencias, vivo solo para songs Se va mi trayectoria, boy Lo que sufrí para ser lo que tú quieres hoy Hoy muchos me llaman el chulo Desconocen mi historia completamente, boy Paciencia, YouTube Para asimilar negatividades No tuve YouTubes, pero se enteraron de mis actividades He invertido mucho tiempo en su trabajo Esos necos reconocen mi valor He logrado ser distinto ante los demás Y si tu coña me tú eres normal Porque me lo merezco A tu mundo no pertenezco Al string chap no decrezco Me lo curo, de hecho juro que cada victoria me que acumulo Mega merezco Si ahora mi talento es una mansión Cada rima formo los cimientos Me lo he curado tras cada canción Mientras rebozaba en conocimiento Me voy a alumbrar tu mundo de ceguera El éxito no se consigue entregueras La gloria es para los que trabajan Y si no trabajas mejor vuelve a tu madriguera Se nos conoce por nuestra actitud de campeones Y he venido a mi mundo donde solo sois peones El real es una selva Donde por el esfuerzo nos hemos convertido en leones He invertido mucho tiempo en su trabajo Esos necos reconocen mi valor Pero claro se distinto ante los demás Y si tu sueña me adora es normal Porque me lo merezco 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 Tú no te lo mereces El mérito costa invertir sudor Normal que no fracase Este es el tiempo del esplendor No hay nada que me reemplace Jump in the street like a skinny Nigga you know that I'm winning Tú sigue luciando bikinis Nigga you know that I'm on I can do everything that I want Me gusta ganar y triunfar Quiero arsenal de trofeos Vengo a surparte un lugar Se te ha acabado el delqueo I got the juice, got the juice Esta es mi gloria y se puede sentir Tu cruesa escoria no puedes fingir Produzco euforia y se puede vivir Canto victoria y se puede decir que I'm on top of this shit A lo saber a este idiota I'm still on this shit Super fan de los botas Me lo merezco 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 He invertido mucho tiempo en sudor Esos me lo reconocen Conocen mi valor Te lo quiero ser distinto ante los demas Peña me a tu eres normal Porque me lo merezco 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 Me lo merezco